La privatización de la sanidad pública valenciana fue el título de la charla coloquio que el jueves se celebró en el centro de recursos Casa del Vino, a cargo de Salvador Roch, secretario de comunicación de comisiones obreras de la comarca de la Alacantí. El acto fue presentado por el pediatra Carlos Esquembre, quien ofreció las claves de por qué se está llevando a cabo el proceso de privatización, que solo en la comunidad valenciana ya alcanza el 25% de los servicios. El ponente también realizó una radiografía de cómo se encuentra la situación en los diferentes hospitales, centros de salud y servicios que presta la Consellería de Sanidad. El acto finalizó con una serie de preguntas de los asistentes a los ponentes.